Convertir el dibujo de un niño en un juguete es el sencillo pero original planteamiento que este joven de Jaén está desarrollando. El proyecto se denomina Moyupi y busca que los más peques jueguen con muñecos creados por ellos. Era diseñador 3D, entonces pensé, ¿por qué no uso mis conocimientos para traer a la vida los dibujos de estos niños y crear juguetes con ellos? El niño tan solo tendrá que imaginar su muñeco, dibujarlo y enviarlo a través de la web. El proceso sigue gracias a la tecnología 3D. Un diseñador 3D que hace el modelo 3D, de ahí va a una máquina, una impresora 3D que lo fabrica por capa y después pasa a nuestra compañera que lo pinta. Yo uso acrílico, primero se le da una imprimación de acrílico blanco y después ya voy dando los colores. Enseñar a los niños a ser creativos, a jugar con otros medios que no sea todo el día enganchado a la maquinita. A través de una campaña de crowdfunding los creadores de este proyecto buscan financiación para desarrollar la web y una app en la que los niños puedan dibujar directamente sus juguetes. Usar las nuevas tecnologías como es la tecnología de impresión 3D y la web y tal para llevarle, devolverle la ilusión por jugar con un muñeco. Una vez que el juguete se termina de pintar se le envía al niño que tiene en sus manos algo que en gran parte ha creado él. Ha quedado súper chulo el juguete que han hecho con mi dibujo. Las figuras pueden ser de 7, 10 o 15 centímetros, un proyecto con el que se consigue dar un poco de vida a la imaginación de los más pequeños. ¡Yupi! ¡Qué chulo! Ha quedado un chulo, mira con el chupisete y la corbata, ¡qué guay!